Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy como podéis ver, en vez de estar en el camión, estamos en mi coche personal, el coche pequeño. ¿Por qué estamos con el coche? Bueno, estamos con el coche, pero vamos a hablar de cosas de camiones también. Así que no te vayas del vídeo si no ves un camión, porque esto te interesa. En el último vídeo que subí acerca del GPS de camión, el TomTom Go Expert, que lo tengo por aquí, muchos de vosotros me comentasteis de que para ir con GPS en el camión, ibais con lo que tengo por aquí, mi móvil con Google Maps. ¿Cuál es el problema? Que yo ya lo dije en el anterior vídeo. Google Maps no está hecho para camiones y te puedes meter en un buen lío. Así que uno de vosotros me dio la idea, oye Lauri, ¿por qué no haces una comparativa entre el TomTom Go Expert y el Google Maps? A ver qué sucede. Entonces, pues por supuestísimo me pareció una buena idea, porque así vamos a ver realmente la diferencia entre un GPS específico de camiones y un GPS como el Google Maps, que es genérico, pensado para coches. Recordemos que este GPS está especialmente diseñado para camiones. Las rutas son especialmente para vehículos grandes. Nosotros podemos seleccionar el tipo de vehículo que llevamos, como os dije. Se puede usar para coche, camión, furgoneta y autobús. Aquí nosotros le ponemos las medidas que nosotros queramos, o sea, las que tengamos del camión, y en función a esas medidas el GPS nos va a generar una ruta por donde realmente podamos circular. Google Maps no tiene en cuenta ninguna de esas medidas. Google Maps puede servir muy bien para orientarte, pero no te sirve para llevarte a un punto. Y lo vais a ver en el vídeo de hoy porque hice una ruta por donde sé que el Google Maps evidentemente no tiene en cuenta en esas medidas y nos vamos a meter en algún marrón. Por eso precisamente estamos con el coche y no estamos con el camión, porque con el camión me metería en un buen lío si hago este vídeo porque me voy a meter por sitios por donde un camión no puede entrar y lo vais a ver a continuación a lo largo del vídeo. Así que vamos a planificar las rutas, tanto en el GPS de camión como en Google Maps, y después nos vamos a la carretera. Antes de comenzar, una de las cosas que me gusta muchísimo de este GPS es, bueno, y aparte, uno de los suscriptores me lo comentó, así que voy a hacer este breve inciso, es la aplicación de MyDrive de TomTom. Eso quiere decir que en el móvil disponemos de una aplicación, os lo voy a dejar en pantalla para que lo veáis mejor, en la que nosotros podemos planificar nuestra ruta, es decir, seleccionar punto de inicio, destino, paradas intermedia y demás, aparte de poder seleccionar la ruta, el tipo de vehículo, en esta misma aplicación podemos seleccionar el tipo de vehículo y también podemos enviarlas la ruta, es decir, tú estás en tu casa, imagínate, y mañana tienes que hacer una ruta de repartos. Pues tú en tu casa, desde tu móvil, te puedes hacer la ruta en el móvil y después automáticamente enviarla al GPS, para que así el día de mañana cuando llegues simplemente enciendes el GPS y no tienes que poner coordenadas ni nada por el estilo, simplemente le das a la ruta que tú has enviado y ya lo tendrías todo hecho. El GPS te carga la ruta y te lleva al punto donde tienes que llevar. ¿Por qué dije lo del suscriptor? Porque uno de los suscriptores me comentó de que no le aparecía la ruta en el GPS, que se metía en el MyDrive, hacía la ruta, pero que no le aparecía en la ruta. Cuando te hagas una ruta, lo que tienes que hacer, no sé si lo veis aquí en la pantalla, pone sincronice esta ruta como un recorrido con mis dispositivos. Le tienes que ticar en este apartado para que te lo mande al GPS. Luego tú coges el GPS, a ver si lo puedo coger, te vas aquí al GPS, te vas al menú, te metes aquí en mis rutas y aquí te sale la ruta. Esta es la ruta que yo tengo planeada para hoy, ¿vale? Para hacer ahora. Entonces simplemente pincho aquí y ya me sale la ruta como lo podéis ver. Pues ya tenemos todo preparado. El Google Maps lo tengo ahí abajo porque no tengo un soporte para móvil, pero estoy grabando la pantalla, así que lo que vamos a hacer, os voy a poner la pantalla en el vídeo, lo vais a tener aquí en un lateral en algún sitio. Aquí tenemos el TomTom, le vamos a dar a central y vamos a conducir y vamos a iniciar la ruta. Tenemos aquí restricciones, como podéis ver. Aquí me las muestra. Límite de peso, atención, atención. Vamos a ver por qué nos dice que si nos podemos meter por aquí. Como podéis ver, pues la ruta nos lleva por aquí. Entonces nos pone que hay la prohibición de límite de peso, pero aún así nos lleva por aquí. Vamos a ver qué sucede y vamos hacia adelante, no nos enrollamos mucho más. Una de las cosas que me gusta mucho de este GPS también es el tema de la pantalla. El tema de la pantalla, como podéis ver, para el coche quizás se haga algo grande, pero para el camión es el tamaño perfecto, 7 pulgadas. Y lo que me gusta muchísimo... Cruce la rotonda y tome la primera salida. Luego, atención, entrará en una zona restringida. Vale, ojo, que nos avisa de que vamos a entrar en una zona restringida. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Lo que me gusta de la pantalla, como os decía, es que es súper brillante. Ahora mismo me está dando el sol bastante de frente y lo veo muy bien. Aquí ya me está marcando peso máximo 5,5 toneladas. El GPS de Google Maps, como podéis ver, no me dice absolutamente nada. Google Maps me dice que siga de frente en la siguiente rotonda. No le vamos a hacer caso. Y vamos a irnos por aquí. Después de 100 metros, en la rotonda, gira a la derecha y tome la primera salida, Avenida de Europa. Aquí nos está diciendo que nos vayamos a la derecha por lo que sería la prohibición de peso. En la rotonda, gira a la derecha y tome la primera salida. Luego, atención, entrará en una zona restringida. Y aquí estoy viendo una limitación de peso de 5,5 toneladas, pero pone excepto carga y descarga. Entonces, pues vamos a seguir. Google Maps me ha corregido, no me ha hecho ni caso. Si hubiese seguido recto, la ruta por donde me mandaba Google Maps era todo recto. Y vamos a llegar a un sitio que íbamos a tener una limitación de altura, que es lo que os iba a enseñar. Pero vais a ver cuando lleguemos al destino. Ahora, nos vamos a ir todo de frente. Como podéis ver, incluso aunque tengas limitaciones que no están en tu ruta, veis, aquí me lo marca. Ahí hay una calle que me dice que está limitada, tenemos límite de peso también. Que no lo veo, es muy chiquitito, no lo veo, pero tenemos una limitación de peso. A seguir de frente. Después de 200 metros, en la rotonda, gira a la izquierda y tome la tercera salida, avenida del Rey Juan Carlos I. En el coche, lo que os comentaba, la pantalla es... En la rotonda, gira a la izquierda y tome la tercera salida. Para un coche, la pantalla es bastante grande. Lo tendría que haber ubicado en una parte inferior del parabrisa, porque, si os digo la verdad, te quita un poquito de visibilidad. Pero bueno, no es problema, porque lo que me interesa también es que vosotros veáis bastante bien la pantalla. Vámonos por aquí, por arriba. Aquí no tenemos ningún tipo de limitación. Por aquí, cabes perfectamente con el camión. No habría ningún problema. Por aquí, vamos bien. No hay ningún tipo de problema. Vamos a seguir de frente. Y por aquí nos vamos a la derecha. Aquí el camión cabe de sobrísima. O sea, aquí sí que no habría ningún problema en entrar, salvo que te encuentres uno como este que acaba de parar en doble fila y con el camión ya sí que no sé. Bueno, pasarías, pero muy, muy justito. Yo creo que sí pasarías, pero muy justito. Pero bueno, eso... El GPS no sabe si hay coches en doble fila o no. Cruce la rotonda y tome la segunda salida. Avenida del Rey Juan Carlos I. Seguimos, seguimos, seguimos. El Google Maps, ya os digo que ahora mismo está recalculando, evidentemente, como lo estaréis viendo. Pero yo lo que quiero ver es por dónde me lleva este que es específico de camiones. Y luego os iba a enseñar por dónde me iba a llevar el Google Maps y vais a ver que no iba a ser posible. Vale, aquí nos metemos ya en una carretera, bueno, una calle de dos carriles. De hecho, nos encontramos aquí una grúa y por ahí vemos algún camioncito, autobuses. Por lo tanto, no habría ningún problema en entrar por aquí. Como datos curiosos del GPS, ya que estamos hablando de GPS profesional, pues bueno, está el tema de lo que os digo, que las rutas son específicas para camiones con las limitaciones que puedas tener. Y eso es una gran ventaja frente a Google Maps. El Google Maps, lo que os digo, puede ser un complemento para lo que es el GPS de camiones, para obtener coordenadas, para ver, por ejemplo, el Street View. Cuando llegas a algún sitio y quieres ver Street View para ver, pues muchas veces te dicen tienes que ir a la calle tal, al número tal. Pero a lo mejor resulta que los muelles de carga y descarga están por la parte de atrás. Entonces tú con Google Maps puedes mirar si están los muelles en donde te mandan o tienes que ir a la parte de atrás y elegir mejor la ruta. Pero la ruta, yo personalmente, si tuviese que elegir, evidentemente me quedo mil veces con el GPS profesional porque es lo que te va a funcionar. Entonces pues vamos a ver por dónde nos lleva. Como os dije, cosa que me ha gustado mucho es el tema de la pantalla. El tema de la pantalla, al ser Full HD, pues tiene mucho brillo y se ve muy bien, aunque le dé el sol, no tienes reflejos. Y también pues en cuanto a mapas, contamos con los mapas de TomTom que están súper actualizados. La última vez que hice el vídeo lo actualicé y ayer por la noche que me hice la ruta en el TomTom My Drive me saltó una actualización nueva de España y Andorra, porque vienen en el mismo mapa, España y Andorra. Como podéis ver, por aquí pasamos sobrados con el camión sin ningún problema. Y aquí nos dice que nos vayamos a la derecha. Que por supuesto pasamos sobradamente también. Google Maps, por lo que estoy viendo, me está diciendo que aquí me dé la vuelta. Me iba a llevar por otro lado, pero no le vamos a hacer ni caso. Vamos a seguir adelante. Esto, si estáis viendo el vídeo, quizás os resulte un poquito aburrida. El tema este de andar por aquí conduciendo sin más, pero... Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Para poner a prueba el GPS. Por aquí, como podéis ver, me marca calles en rojo. O sea, que es lo que marca en rojo, creo que es por donde no entraría el camión. Cuando lo marca en rojo es porque no entras en base a la configuración que tú tienes puesta en el GPS. Entonces, como yo lo tengo configurado para trailer, me busca exactamente sitios por donde yo pueda entrar con el trailer. Para meterte por dentro de la ciudad, la ruta que me está llevando no está nada mal. Más adelante, vemos que me marca una gasolinera y me está marcando otra señal ahí como con exclamación. O sea, me dice atención a esto. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a darle más adelante. Este vídeo lo he tenido que hacer con el coche pequeño porque evidentemente el trailer no lo tengo primero a mi disposición para hacerlo. Uy, vaya razón que he pegado ahí. Y segundo, vais a ver que el destino es un lugar muy famoso de aquí, de esta ciudad, porque han habido un montón de accidentes. O sea, es un sitio por donde ni siquiera las furgonetas pasan. Y ha habido muchísimos accidentes de furgonetas en este punto. Como podéis ver, la ruta, genial. O sea, por aquí yo habría venido con el trailer y más tranquilo que nada, porque las calles súper anchas, súper espaciosas. Por aquí nos estamos volviendo a la ciudad otra vez. Y como podéis ver, nos vamos hacia el destino. Al destino tenemos, pues nos queda nada, muy, muy, muy poquito. Nos quedan 490 metros. Continúe por la izquierda, avenida del Dr. Mendiguchi y Akariche. Luego, atención, entrará en una zona restringida. Vale, ojo. Aquí estamos llegando ya casi al destino. Continúe por la izquierda. Por aquí se habría ido muy bien, sin ningún problema. Aquí tenemos un stop. Vamos a hacer el stop. Nos vamos. Señora, no se cruza. Y por aquí nos vamos al carril de la derecha, que nuestro destino está allí adelante. Nuestro querido Google Maps, si rebobinaos para atrás ahora cuando lleguemos al destino, como podéis ver, ahí donde está mi destino, ya me está diciendo, ojo, camión, 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 tienes lío. Vamos a centrar otra vez. Nuestro destino, según Google Maps, está a 200 metros, según este a 150 metros. Vale, aquí. Ya nos está empezando a marcar. Limitación de altura, 2,8 metros. Google Maps no nos dice nada. Aquí, limitación de altura dentro de 100 metros. Nos está diciendo, voy a parar aquí un momentito en doble fila. Mira, mi destino realmente era aquí, este banco, ¿vale? Así que como podéis ver, en este famoso puente han habido un montón de accidentes porque la altura está limitada a 2,8 metros y muchísima gente no se da cuenta. Os voy a poner fotos por aquí, que hay muchísimos que se han dejado los techos de furgonetas, coches y demás en la pantalla. Ahora, lo que voy a hacer con el Google Maps, vamos a seguir la ruta y vamos a poner el destino Cepsa Villecca 2, que es de donde hemos salido. Y según estamos desde aquí, iniciar. Y según estamos, nos va a llevar por donde íbamos a venir. Cuando estábamos subiendo hacia aquí, nos estaba llevando por, como podéis ver, el punto de destino es aquí. Nosotros hemos salido de esta gasolinera y el Google Maps nos llevaba todo recto por aquí. Le vas a dar la vuelta, como si estuviésemos subiendo. Nos iba a llevar todo esto recto por aquí, por aquí, por aquí, hasta que llegásemos a esta rotonda, que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vale? Y estamos aquí y el puente más o menos está aquí. ¿Vale? Entonces, lo que nos íbamos a encontrar... Vamos a arrancar. Lo que nos íbamos a encontrar es la altura esta de este puente, la limitación de altura en este puente, que como podéis ver son 2,8 metros, que aquí el GPS te lo está notificando. Google Maps no te lo notifica. De hecho, si os fijáis, el puente está bastante reventado porque hay muchísima gente que se ha dejado aquí los cuernos. Nuestro GPS nos habría traído por aquí, o sea, el Google Maps, perdón, nos habría traído por aquí a la izquierda por donde estoy yendo. Y ahora mismo en esta rotonda, todo para abajo. Por aquí la primera salida para abajo y nos llevaría todo recto para abajo hasta llegar a la misma gasolinera de donde hemos salido. Esto es muy importante, chicos. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Vamos a centrar esto para que lo veáis viendo según vamos. ¿Por aquí habríamos entrado también con el trailer? Sí, por supuesto. Sin ningún problema. Aquí no hay ninguna limitación. Está bien, pero el real problema lo habíamos tenido allí en el puente para llegar a nuestro destino. Si tienes una descarga basada en este puente, nos habríamos metido en un lío. Porque luego para seguir hacia adelante en el puente donde yo he girado a la izquierda, si hubiese girado a la derecha, también te metes por algunas callecitas estrechitas que si no conoces el barrio, si no conoces la ciudad, te puedes meter en otro jaleo más grande que el que tenías antes. Entonces, pues aquí tenéis la diferencia entre un GPS profesional para camiones y Google Maps o un GPS genérico para coche. Básicamente, el GPS genérico o el Google Maps directamente no sirve para camiones. Te puede servir para orientarte, pero jamás te fíes del Google Maps para llevarte a un destino de camión y muchísimo menos si está por dentro de la ciudad o tienes que cruzar alguna ciudad o etc. En España, en realidad, las carreteras están muy bien porque no tenemos tantos puentes bajos, no tenemos tanta historia, pero te vas a otros países como Inglaterra o otros de por ahí que hay también y te puedes encontrar en un jaleo bastante, bastante complicado. Como podéis ver, aunque no tienes una ruta planificada en el GPS, aún así te sigue mostrando si tienes alguna prohibición en la ruta. ¿Veis que ahí me marca que eso era prohibido para camiones? Así que nada, chicos, muy importante el tema de lo que es el GPS para camiones. Es importante que tenga rutas específicas para camiones, es decir, que te calcule la ruta específicamente para el camión, que tenga puntos de parada para el camión, que también es muy importante que tengas... En este, por ejemplo, puedes seleccionar si las gasolineras, en Google Maps tú pones gasolinera y te lleva cualquiera. En este no, tú seleccionas si es una gasolinera grande, pequeña o mediana. Te dice, aquí puedes entrar o aquí no puedes entrar en función del vehículo que lleves. Y aparte, pues tienes la función del TomTom Drive, del MyDrive, donde puedes hacer tus rutas desde el móvil, que es comodísimo, es increíblemente cómodo, sobre todo si haces repartos. Si tú sabes dónde vas a ir, te coges, te planificas la ruta en el móvil en un momento, te la mandas al GPS y al día siguiente simplemente te tienes que subir al camión, darle a iniciar y pista, a correr. Entonces, nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejarle un buen like, suscribiros al canal, activar todas las notificaciones y si queréis que haga más vídeos de este GPS en cuanto a uso, dejarme vuestros comentarios, vuestras dudas, lo que os gustaría ver en próximos vídeos y yo os lo enseño sin ningún tipo de problema. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.